Las obras son eternas en el sucio corredor Pensando con detalle en mi ejecución El tiempo se me acaba y no lo puedo detener Hey brother, welcome to hell Atao, en una silla me van a electrocutar He sido condenado a la pena capital En la inocencia ni nuevo quieren ver Hey brother, welcome to hell Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora, afroamericano Con ella en la de mentes o en menores de edad En la silla de la muerte o en la cámara de gas A todos los inocentes he visto perecer Hey brother, welcome to hell En un país donde todo lo descompar Estar vivo o estar muerto depende del capital Mi futuro ya está escrito y no me puedo defender Hey brother, welcome to hell Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora, afroamericano Vigentes, crímenes de estado contra la humanidad Existen derechos humanos ¡Ay, just las da igual! Welcome to hell Este caso está cerrado Welcome to hell Welcome to hell Hay que asesinarlo Welcome to hell Este caso está cerrado Welcome to hell No hay que eliminarlo Welcome to hell Welcome to hell Este caso está cerrado Welcome to hell Hay que asesinarlo Welcome to hell Welcome to hell Este caso está cerrado Welcome to hell No hay que eliminarlo Welcome to hell 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 ¡Suscríbete al canal!